Se cerró al fin la investigación, los presentes actuados, se llegó a un juicio abreviado, por lo cual asumió la culpabilidad el imputado Olás, ahora condenado, ya que se dictó sentencia de cadena perpetua. Por dos delitos, por el delito de homicidio calificado por el vínculo y agravado en calidad de femicidio y invasión de la propiedad privada. Así que, bueno, a partir de ello, el juez Esteban consideró hacer lugar tanto al ministro público fiscal, encabezado tanto por el fiscal de Cámara, el doctor Mauvecín, como el fiscal coadyuvante, que es el doctor Costilla, que es el que impuso otro procedimiento, junto con la querella, quienes habla el doctor Bruno Jerez y el doctor Sebastián Ibañez. También la defensa, articulada por la defensora pública, que por turno le correspondía a Olás. Entonces, llegamos al juicio abreviado. Ahora, lo más notorio de todo es que una vez firmado lo que vendría a ser el acuerdo para elevar la causa al juez de Cámara, el imputado Olás, en ese momento imputado, hoy ya condenado, como lo dije recientemente, había manifestado que no todo lo que se había plasmado por el Ministerio Público Fiscal era como se había dicho. Entonces, obviamente, puso en vilo a todo el procedimiento y, por supuesto, al juicio abreviado. Razón suficiente para que el juez, instructor de la causa, con excelente desempeño como magistrado, le pregunte a Olás si realmente estaba de acuerdo con lo que había firmado, porque hasta ahí él podría declararse inocente. Entonces, o podría haber dicho, no, las cosas no fueron así, fueron de diferente forma, tirando por abajo todo lo argumentado previamente. Entonces, obviamente, las víctimas secundarias del delito, que es nuestra asistida, la madre de la OCCISA, junto con todas las familias, se vio consternada por las manifestaciones de Olás. Entonces, bueno, el juez determinó preguntarle si realmente estaba convencido de lo que estaba haciendo, a lo que él argumentó de que sí, pasando, por supuesto, al debate correspondiente para el dictado de sentencia. Ahora, ya con la sentencia dictada y esta situación que se dio, que sorprendió a todos, ¿puede modificar algo o ya está todo como sea determinado? No, ya está determinado, tal cual usted lo dijo. Ahora sí tenemos que esperar 15 días para los fundamentos de la sentencia. Ya la sentencia es condenatoria, ya que él asumió la autoridad y responsabilidad del hecho, de los hechos, de los dos hechos, hecho nominado primero y segundo. Así que con esto ya no queda posibilidad de recurrir ni la querella, ni tampoco el ahora condenado Olás. Doctor, ya saliendo de la cuestión técnica, judicial, ¿qué es lo que ha podido charlar con la madre después de conocida la sentencia? Como toda víctima del delito, el delito, la perpetración de un delito, deja un agujero emocional enorme en el tejido social. Genera un desgaste jurisdiccional, un desgaste a los profesionales en la psicología y por supuesto un dolor enorme en la madre, en las tres hijas, en toda la familia, en las primas, en las tías. Así que lamentablemente este hecho aberrante, como todo, causar muerte a una persona, que es el delito más gravoso para la legislación argentina, ha dejado, la verdad, una enorme consternación emocional a toda la familia. Y bueno, como abogado, también asistente de la víctima, junto con mi colega y socio, el doctor Sebastián Ibáñez, la verdad que también nos afecta indirectamente, es una situación y un desgaste psicofísico de enorme envergadura. Así que también tenemos que estar preparados para las siguientes tramitaciones, de manera que tenemos otro plenario.